Buenas gente de los que nos siguen comentando en este nuevo vídeo Bueno, es el primer día de cómo hacer un logro en el Xbox, en el mob de DAD Este logro otros se llama alimentar a la bestia Empezando aquí desde el principio cuando empiezas en modo purgatorio después te revives Vamos a esperar a que salgan los zombies para agarrar doble puntiación La doble puntiación nunca desaparece así que podemos esperar todo el tiempo que queramos Así para poder hacer más puntos, aguantar unas rondas, tener muchos puntos y hacer los pasos rápidos Recuerden, disparar en las piernas, ocho balas, todas las ocho balas y cuchillazo Ocho balas en las piernas, cuchillazo Se aprovecharía más los doble puntos Ya ves, he hecho los puntos que necesitamos Vamos por la puerta de atrás hasta que ahorita vamos a ir Esta es de acá, puerta trasera donde está la M-14 Vamos a ir acá arriba y vamos a bajar hacia el lado izquierdo Aquí, a la izquierda, hacia abajo donde está la M-5 Vamos a agarrar la M-5 para tener un arma barata y tener algo de arma Y una vez tenemos que abrir esta puerta cerca de la M-5 arriba Después esta, que cuesta mil, ocuparemos dos mil Y aquí estaría el primer perro Donde está la manchita así de un perro, un dibujo Ahí es donde saldrá el perro Ocupa seis zombies para llenarse cada perro Tarda como en unos cinco segundos en comerse, o seis segundos Comerse el zombie Así que cuéntenlo, estén medidos ustedes Porque si tienen muchas zombies, no los va a absorber de volada Entonces ya fíjense aquí Tenemos tres Cuatro, cinco, seis Ya una vez el último zombie Ya seis El perro lo que hará será meter, desaparecerse Y la figurita del perro quedará brillante en rojo Quiere decir que ya lo completamos un perro Bueno, ahora el siguiente Que ahorita les voy a decir cómo llegar De regreso aquí por la cafetería Ahí está el lugar de la enfermería Aquí en la cafetería Vamos a ir a la de la enfermería La cafetería vamos a ver dónde está la guía de todos Para ir acá o acá Ahora han abierto la enfermería Y yendo a la izquierda, izquierda Todo derecho Y después derecha, izquierda Y aquí estará el segundo perro En la enfermería Cerca de donde está una pieza del avión Bueno, me había ido llenando el perro Diríamos lo que sería el tercer y último perro El brillo El tercer y último perro Para conseguir el logro El trofeo Y también no solo el logro También te da un premio Un regalo Un regalo al perro Que sería la Tamahawk Tamahawk tipo satánica Ya la veremos Ya cuando tengamos Bueno, para ir al otro lugar Sigan aquí Yo estoy bien estúpido No sé qué pensaba Le da por acá Pero ahora hacia la izquierda Derecho acá Vamos a seguir todo por la parte de arriba Derecho, derecho Hacia la izquierda ahorita Todo derecho Y tenemos Lo que tenemos que hacer aquí Ir por la tirolesa Tenemos que convertirnos en modo purgatorio En modo fantasma Como quieran decir Todo muerto Prender el transformador de la tirolesa Revivirnos Pagar por la tirolesa Y bajar Bueno, ya veo acá abajo de la tirolesa Estoy por el Juggernaut Que está también abajo Del perro Está más abajo Y aquí bajaremos Y aquí estará el último perro Ahora pues a llenar Empezamos con este Recuerden medir su tiempo Para que No se les junten Aquí va acabando la ronda Pero por qué no se les junten Bueno, ya Casi llenándolo De aquí Como aquí Este Traten de matar Si vienen muchos A la bola Y medir Ya casi llenándolo Ya llenándolo Ahora vamos a ir Donde Hacia la parte del Juggernaut Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Y después Hacia la derecha Ahorita vamos a ver Por esta parte Hacia abajo Abrir esta puerta Cuesta dos mil Luego hacia la derecha Izquierda Ir hasta arriba Abrir otra puerta Cuesta mil Hacia arriba Si arriba nos va a tocar otra puerta Que cuesta Creo que también mil A mí no me alcanza Aquí la que corto Y junto a unos puntos Y para agarrar Ya sería la última puerta Ya sería la última puerta Y hacia la derecha Y después izquierda Y ahí estaría Lo que es aquí En los perros Ya llenando Las tres cabezas Se ponen brillosas Cuando llenas una Entonces Agarrar la tamaja La verdad Es una buena Como si dice Una táctica muy buena Un arma táctica Es decir Un montón Bueno gente Eso sería todo Espero que les haya gustado Y después les serviré De El easter egg Cómo hacerlo Empezaré a subir Estos videos De cómo hacer los logros La verdad Estos Easter egg No estuvo tan bueno No sé qué Pero bueno Adiós